Con este tango que es burlón y compadrito Se a todos alas la emoción de mi suburbio Con este tango nació el tango y como un grito Salió del sordido parrial buscando el cielo Conjuro extraño de un amor hecho cadencia Que abrió camino sin más leque su esperanza Escla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia Llorando en la inocencia de un ritmo juguetón Por tu milagro de notas agoneras Nacieron sin pensarlo las paicas y las delgas Luna en los chiarcos, canjen en las caderas Y un ansia fiera la manera de querer A devocarte Tanto querido